Y en Piura, más de una decena de personas fueron intervenidas durante un operativo en bares del Distrito de la Unión. Durante la intervención, los encargados de un bar cortaron el fluido eléctrico para evitar el ingreso de la policía. Al interior, algunas personas se escondieron debajo de las camas de las escaleras y detrás de cajas de cerveza que se encontraban en el lugar. Se informó que el dueño de este lugar logró escapar por la parte trasera del local, mientras que los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector. Miren, ¿de dónde se esconde acá la gente? Esta madrugada caí.